¡Ey! Allá me las razones trigonométricas de este triángulo y uno, ¿en serio? ¡Qué locos! Estas dos partes se llaman catetos. ¿Listo? El que toca el ángulo se llama cateto adyacente, el que no lo toca se llama cateto opuesto. Y la parte que está al frente del ángulo de 90, la más larga es la hipotenusa. ¡Bien! ¡Ya los tenemos! Te dicen, el orden de la calculadora, seno, coseno y tangente. Debes aprenderte cotangente, secante y cosecante. Y va esta frase. ¡Corre, Camilo! ¡Corre, Camilo! ¡Huye! ¡Huye! ¡Uy! Y hacia arriba. ¡Corre, Camilo! ¡Corre, Camilo! ¡Huye! ¡Huye! ¡Ya lo tengo! Solo reemplacemos. ¿Quién es el cateto opuesto? Cuatro. ¿Dónde están? Aquí, aquí, aquí y aquí. ¡Listo! ¿Dónde está el cateto adyacente? Es tres. Ponlo acá, ponlo acá, acá y acá. ¡Ok! La hipotenusa es cinco. ¡Vente para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Y me quedaron las seis razones trigonométricas en un minuto.